de un recorrido por zonas inundables aquí en el puerto de Acapulco. Exigen agilizar estudios y concluir el proyecto de obras hidráulicas que eviten inundaciones en las zonas habitacionales de La Sabana, Cayaco, Llano Largo, Puerto Marqués, Luis Donaldo Colosio y la zona Diamante de Acapulco. El diputado federal de la fracción parlamentaria del PRI Fermín Alvarado Arroyo, acompañado por representantes de dichas zonas inundables, manifestó que subirá a tribuna para presentar un punto de acuerdo que exhorte a la Comisión Nacional del Agua a presentar de manera inmediata los estudios y conclusiones de dichas obras. Vamos a subir a la tribuna de la Cámara de Diputados para exhortar a José Luis Luegue, director de la Comisión Nacional del Agua, al secretario de Gobernación y al coordinador nacional del Fondo Nacional de Desastres, para que a la brevedad concluyan los proyectos hidráulicos de las obras que se requieren en los desarrollos habitacionales de Llano Largo, que eviten una desgracia mayúscula de la que después nos podamos estar lamentando los acapulqueños, los guerrerenses y los mexicanos. Alvarado Arroyo dijo que el llamado se hace en tiempo y forma antes de sufrir desastres. Asimismo, informó que el exhorto se hace extensivo a la Secretaría de Gobernación y al Fondo Nacional de Desastres para prever la disponibilidad de recursos financieros necesarios para la realización de las obras que garanticen preservar vidas. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.